Santo Evangelio de hoy Viernes 5 de abril de 2024 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo Se presentaron los sacerdotes El jefe de la guardia del templo y los saduceos Indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo Y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús Los aprendieron Y como ya era tarde Los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras Unos cinco mil habían abrazado la fe Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo Los ancianos y los escribas El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro Y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan Y les preguntaron ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo Jefes del pueblo y ancianos Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio He hecho a un hombre enfermo Para saber cómo fue curado Sépanlo ustedes Y sépanlo todo el pueblo de Israel Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret A quien ustedes crucificaron Y a quien Dios resucitó de entre los muertos Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado Y que ahora es la piedra angular Ningún otro puede salvarnos Porque no hay bajo el cielo Otro nombre dado a los hombres Por el que nosotros debamos salvarnos Palabra de Dios Salmo responsorial La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Den gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular La piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día que hizo el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Señor Danos la salvación Señor Danos prosperidad Bendito El que viene en nombre del Señor Los bendecimos desde la casa del Señor El Señor El Señor es Dios Él nos ilumina La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos Junto al lago de Tiberiades Se les apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro Tomás Llamado el gemelo Natanael El decana de Galilea Los hijos de Cebedeo Y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le respondieron También nosotros vamos contigo Salieron y se embarcaron Pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo Cuando Jesús se apareció en la orilla Pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo Muchachos ¿Han pescado algo? Ellos contestaron No Entonces Él les dijo Echen la red a la derecha de la barca Y encontrarán peces Así lo hicieron Y luego Ya no podían jalar la red Por tantos pescados Entonces el discípulo A quien amaba a Jesús Le dijo a Pedro Es el Señor Tan pronto como Simón Pedro Oyó decir que era el Señor Se anudó a la cintura la túnica Pues se la había quitado Y se tiró al agua Los otros discípulos Llegaron en la barca Arrastrando la red con los peces Pues no distaban de tierra Más de cien metros Tan pronto como se saltaron a tierra Vieron unas brasas Y sobre ellas Un pescado y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados De los que acaban de pescar Entonces Simón Pedro Subió a la barca Y arrastró hasta la orilla La red Repleta de pescados grandes Eran ciento cincuenta y tres Y a pesar de que eran tantos No se rompió la red Luego les dijo Jesús Vengan a almorzar Y ninguno de los discípulos Se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque ya sabían Que era el Señor Jesús se acercó Tomó el pan Y se lo dio Y también el pescado Esta fue la tercera vez Que Jesús se apareció A sus discípulos Después de resucitar De entre los muertos Palabra del Señor 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 Que mi oración En este primer viernes De Pascua Me lleve A descubrirte En mis actividades Ordinarias De este día Como lo hizo San Juan Además Te suplico Que me des la fuerza Para saber Responder con prontitud Como lo hizo El apóstol Pedro En tu llamado La narración Que nos deja El santo evangelio De hoy viernes Los discípulos Han pasado Por unos días De dolor Y angustia Durante la semana santa Tres días Tres días Conocen Su gloria Pues Jesús Se les aparece En el lugar Donde estaban Escondidos Ocho días Más tarde Realiza La segunda Aparición Para confirmar La fe Del incrédulo Tomás Entonces El sufrimiento Se convierte En gozo Y la duda En esperanza Pero No durará Mucho Jesús No permanece Largo tiempo Con ellos Días después Los apóstoles Vuelven A su trabajo Ordinario La pesca Y es entonces Cuando se les aparece Jesús Por tercera vez Jesús Resucitado Se adentra En la noche De la pesca Valdía Y nos sorprende A todos Al pedirle A los cansados Discípulos Que repitan Las mismas acciones La diferencia Es que ahora Deberán Estar atentos A la presencia Del hombre Que les habla Desde la orilla Pues Es el Señor Alerta El discípulo Amado El apasionado Pedro Se lanza Al agua Mientras el resto Remolca Una red Tan repleta De peces Que temían Que se reventase Antes de alcanzar La orilla Una vez más Nos desconcierta Nos desconcierta El derroche Que ya habíamos Escuchado Narrado Por San Lucas Y una vez más Se repite La invitación Eucarística Que hace Más de dos mil años Confirmó a los discípulos Y hoy nos sigue Confirmando La presencia Viva del Maestro Entre nosotros Probablemente Es ahora Cuando empieza A instruir A los suyos En el ministerio Que deben Ejercer En el futuro En este Santo Evangelio Aprendemos A encontrar A Jesús En las cosas De cada día Santa Teresa De Jesús Decía Dios Se encuentra Entre los pucheros Jesús Aquí se aparece Entre los peces En nuestra vida Tenemos que buscar La presencia De Dios En cada momento Pues Él Está presente En todo lo que Hacemos Si lo Hacemos así Él Bendecirá Cada una De las obras De nuestro trabajo Dándonos Cada día Una pesca Milagrosa Pidamos A Jesús Que en esta Pascua Nos conceda El don De la oración Y una presencia Muy cercana De su gracia En nuestras vidas Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este Santo Evangelio De hoy Si aún no Perteneces A nuestra Comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar También La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén